EURÍPIDES Bueno, de todas las obras colectivas de los griegos en la mitología, esta es la última, el retorno de los heráclidas, de los descendientes de Heracles. La guerra de Troya también es de las últimas. Las primeras son la cacería del jabalí de Calidón, lo de los argonautas y el ciclo tebano. Bueno, la cuestión es, aquí el rey EURISTEO, el que le mandó a Heracles a hacer los doce trabajos, ha expulsado a sus hijos, a los hijos de Heracles, de Argos, una vez que Heracles ha muerto, y les persigue para matarles, para ser el rey único de Argos y MICENAS. Los heráclidas, creo que vienen los heráclidas, o solo heráclidas, los heráclidas. Personajes, Yolao, que es hijo de Ificles, que es hermano de Hércules, o sea, es sobrino de Hércules. Un heraldo, un coro de ciudadanos de Atenas, de Mofonte, rey de Atenas, Macaria, hija de Heracles, un servidor, Almena, la madre de Heracles, un mensajero y EURISTEO. Habla Yolao. A ver, Almena y Yolao, que son dos viejos, que están ahí aguantando como pueden, exiliados, pidiendo a alguna polis griega que les ayude y les salve de EURISTEO. Y lo de siempre, que aquí hay personajes ancianos que tienen papeles muy importantes, lo que sería impensable en las películas de hoy en día, lo que sea así, es que se siguen haciendo películas, que yo hace 20.000 años que no veo la tele y no voy al cine. Yolao. Desde hace tiempo tengo esta opinión. Un hombre es justo para sus vecinos y otro, en cambio, como entrega su corazón al lucro, resulta inútil para la ciudad, difícil de tratar, más excelente para sus propios intereses. Fui el único varón que tomó parte junto a Heracles en muchísimos trabajos cuando estaba con nosotros. Más en la situación actual, toda vez que habita en el cielo, defiendo a sus hijos, guardándolos aquí bajo mis alas. Huimos errantes, dejando una tras otra las fronteras de las ciudades. Y nadie les quiere acoger ni les quiere ayudar hasta que llegan, como no, a Atenas. Y yo, junto a estos niños exiliados, padezco el exilio. Y soporto la desgracia al lado de ellos que la soportan también. Pues no me atrevo a traicionarlos, no vaya a decir algún mortal. Mirad, cuando el padre ya no existe en bien de sus hijos, Yolao no los protegió, aun siendo su pariente. Por esa razón hemos venido hasta las fronteras de la ilustre Atenas, justo hasta este mojón. La fuga está dirigida por dos ancianos, yo, rojo de angustia por estos niños, y ella, Almena, que en el interior de este templo mantiene protegidas bajo sus brazos a las hijas de su hijo mientras intenta salvarlas. Aquí observo al mensajero de Euristeo, que viene hacia nosotros, por él nos vemos perseguidos, exiliados y desposeídos de todo país. Oh, ser odioso, ojalá te murieras tú y el hombre que te ha mandado. El heraldo, sin duda crees que es bueno el sitio donde te has sentado, y que has llegado a una ciudad aliada porque estás loco. Pues no hay quien prefiera a tu débil fuerza en vez de a Euristeo. Márchate, ¿para qué sufrir estas molestias? Es menester que te levantes y vayas a Argos, donde te espera la pena de lapidación. Sigue Yolao. No, sin duda, pues me protegerá el altar y la tierra libre donde estoy plantado. Dice el heraldo, ¿acaso quieres añadirle trabajo a estas manos mías? Dice Yolao, oh vosotros que vivís en Atenas desde ha mucho tiempo, socorrednos, aunque somos suplicantes de Zeus, defensor del ágora, sufrimos injurias y ultrajan nuestras diademas. Insulto contra la ciudad e infamia hacia los dioses. Habla el coro de ciudadanos atenienses. ¿Tú, oh anciano, desde qué país has llegado hasta el pueblo de las cuatro ciudades confederadas? ¿Qué nombre te daba el pueblo de Micenas, oh anciano? Quizá conocisteis al ayudante de Heracles, a Yolao, pues no precisa pregonero. De oídas lo conozco tiempo A. Más, ¿de quién son los niños pequeños que proteges con tus manos? Dímelo. Estos son los hijos de Heracles, oh extranjero, que han venido a suplicaros a vosotros y a vuestra ciudad. Impío es para la ciudad rechazar el ruego suplicante de unos extranjeros. Y dice el heraldo, pero es bueno en verdad mantener los pies lejos de problemas, adoptando una resolución ventajosa. El corifeo se separa del coro y dice, entonces es menester que te decidas a explicarle eso al rey de esta tierra, pero a los extranjeros no los apartes de los dioses con violentos modales, respetando a un país libre. Dice el heraldo, ¿quién es el señor de esta comarca y de la ciudad? Dice el corifeo, el hijo de un padre excelente, de Mofonte, el de Teseo. Aparece el rey de Mofonte. Ya que aun siendo viejo viniste antes que los jóvenes en auxilio de este altar de Zeus, explícame qué suceso mantiene reunida a esta muchedumbre. Y en ese caso, ¿por qué requiere alaridos? Dice el corifeo. Ese, al intentar llevárselos por la fuerza desde este altar, provocó los gritos y tiró de rodillas al anciano, de tal suerte que derramé lágrimas de compasión, dice el rey de Mofonte. Desde luego griego su atuendo y el porte de sus vestidos. Pero estos actos cuadran a un bárbaro. Tu deber es explicarme sin tardanza de qué país dejaste las fronteras para venir aquí, dice el heraldo. Arjivo soy, pues deseas conocerlo. ¿Con qué fin y de parte de quién he venido me dispongo a explicártelo? Me manda aquí Euristeo, señor de Micenas, para que me lleve a estos... Para llevarme a estos argivos fugitivos de mi país, pues están condenados a morir en virtud de las leyes de allí. ¿Qué beneficio alcanzarás si aceptas a estos en tu tierra o si al contrario dejas que nos los llevemos? Pues, por nuestro lado, puedes conseguir lo siguiente, asegurarte para tu ciudad el poder tan extraordinario de Argos y de toda la fuerza de Euristeo. En verdad conseguirás mala fama ante los ciudadanos si metes tu pie en el abismo a causa de un viejo, una tumba, un nadie, por así decirlo, y de estos niños, dice Yolao. ¿Acaso quien sea desterrado de Argos merece ser desterrado de la frontera de los griegos? De la de Atenas no, en verdad, pues no expulsarán de su tierra a los hijos de Heracles por temor a los argivos. Porque si va a acontecer eso y atiende tus palabras, no tengo a esta Atenas por libre, mas conozco yo la resolución y natural de estas gentes. Prestos estarán a morir, aunque entre hombres honrados el honor cuenta más que la existencia. Dice el rey de Mofonte, no temas en este lance que nadie vaya a arrancarte por la fuerza desde este altar en unión a los niños. A ver, Yolao y Almena han criado a esos niños como si fueran suyos porque su padre Heracles estaba muerto. Dice Lelaldo, me voy, pues flojas la lucha de una mano sola, mas llegaré aquí con un nutrido batallón de ares argivo guarnecido de bronce por doquier. Bueno, sigue Yolao. El coro dice, oh extranjero llegado, esto no tiene sentido porque se lo está diciendo al heraldo que ya se ha marchado, está fuera de escena. Oh extranjero llegado desde Argos, no espantarás mi ánimo con tus altivas frases. Jamás suceda eso en Atenas, la de grandiosos y espléndidos coros. Tú, tras llegar a una ciudad en nada inferior a Argos, a unos suplicantes de los dioses, a seres errantes que a mi tierra dirigen sus ruegos aunque eres extranjero, intentas arrastrarlos con violencia, dice el rey de Mofonte. Bueno, es que no están separadas las escenas. Ha entrado al parecer Euristeo ya con su ejército, dice el rey de Mofonte. Ha llegado el ejército argivo y también el rey Euristeo. Por mí mismo lo he contemplado. A ver, y aquí dice que los sacerdotes han profetizado que sólo ganarán si sacrifican a una doncella. Tras reunir en un solo lugar a todos los recitadores de profecías, he examinado los viejos oráculos, conocidos y secretos, como indicios de salvación de nuestra tierra. En los demás puntos de las profecías muchas discrepancias aparecen, pero en todas ellas una sola e idéntica decisión sobresale. Ordenan que inmole yo en honor de Core, hija de Demeter, una doncella que proceda de ilustre padre. Yo, según observas, tengo gran preocupación por vosotros, pero ni daré muerte a mi hija ni a ello obligaré a ninguno de mis ciudadanos contra su voluntad. Bueno, que va a proteger a los suplicantes de Argos, pero que no va a matar a sus hijas ni va a obligar a ningún ateniense a matar a las suyas. Pues no mantengo yo una tiranía como si fuera sobre bárbaros, sino que, si actúo con justicia, con justicia seré tratado, dice Yolao. Disculpable es en verdad la actitud de éste cuando no se decide a dar muerte a los hijos de sus ciudadanos. Si los dioses resuelven ya que ésta sea mi suerte, no por ello se pierde mi gratitud hacia ti. Oh, hijos, no sé qué hacer por vosotros. ¿A dónde acudiremos? ¿Qué Dios carece de nuestras guirnaldas? ¿A los límites de qué país no hemos ido? Moriremos, hijos míos. Nada me importa a mí si es que tengo que morir, a no ser que cause algún regocijo a mis enemigos cuando muera. En cambio, lloro y me ha piado de vosotros, hijos, y de Almena, la anciana madre de vuestro padre. Era menester, era menester, en verdad, que tras caer en poder del enemigo, dejáramos la vida de forma infame y miserable. Pero todavía no he perdido toda esperanza de salvar a éstos, a los niños. Entrégame a los argivos, Señor, a cambio de éstos. No corras riesgos tú y queden a salvo mis hijos, que no son sus hijos, son los de Heracles. No hay motivos para amar la vida, que se pierda. Ante todo, Euristeo querrá, cuando me coja, ultrajar por completo al aliado de Heracles, pues es un hombre torpe. Los sabios deben ganarse la enemistad de un sabio, no de un soberbio inculto. Pero a ver, no es cierto, dice Demofonte, a ver, a quien persigue Euristeo es a los niños, no a ti que eres un viejo. Persigue acabar con los descendientes de Heracles. Bueno, y aparece Macaria, la hija de Heracles, y se ofrece voluntaria para morir. Dice Macaria, extranjeros, no tildéis diosadía mi salida. Esto os imploro primero, porque para una mujer lo más hermoso es el silencio y la prudencia, y además, quedar tranquila dentro de su hogar. A ver, para que luego digan que Euripides es el feminista, y no sé qué. De todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que dice Macaria. No solo para una mujer es mejor quedarse tranquila en su hogar, también para un hombre. Me refiero concretamente a cuando esa mujer y ese hombre son personas públicas. No sé si me explico. Seguro que han entendido lo que quiero decir. Dice Yolau. Dice Macaria, no tiembles ya ante la lanza hostil de los argivos. Pues por mí misma, antes que se me mande, estoy presta a morir y ofrecerme para la inmolación. Así no sentiré rubor cuando alguien diga. ¿Por qué vinisteis aquí con ramos suplicantes cuando personalmente tanto apreciáis vuestras vidas? Salid de esta tierra, pues nosotros no prestaremos ayuda a unos cobardes. Llevadme hacia donde este cuerpo mío debe morir, rodeado de guirnaldas y preparad el sacrificio. Dice el corifeo. ¡Ay, ay! ¿Qué decir al escuchar las sublimes palabras de la doncella que está presta a morir en defensa de sus hermanos? Dice Macaria. Sígueme, anciano, pues deseo morir en tus brazos. Permanece a mi lado y recubre mi cuerpo con un velo. Dice Yolau. No podré presenciar tu muerte. ¿Por qué? No quiere ir a enterrar a Macaria. Por cierto, hay una mosca. Porque quiere ir a luchar. Quiere ir a luchar con el ejército ateniense en contra de los argivos. Dice Macaria. Adiós, anciano, adiós. Instruyeme a estos niños de forma tal, sensatos en todo, como tú. Pero no más, pues eso les bastará. Intenta salvarlos de la muerte, mostrando tu celo. Hijos tuyos somos. A tus brazos hemos sido criados. Y a los hermanitos les dice. Honrad al anciano y a la anciana que se encuentra dentro del templo. A la madre de mi padre, a Almena y también a los extranjeros. Pues no vacilé en entregarme por vosotros, sino que morí en bien de mi estirpe. Estos honores serán mis bienes. A cambio de hijos y virginidad, si es que existe algo bajo tierra. Sin embargo, ojalá no existiera nada. Pues si los mortales que vamos a fenecer hemos de encontrar angustias allí también, no veo a dónde podría uno acudir. Pues el morir pasa por ser la mejor medicina de las desgracias. Bueno, sale Almena. Flojo es mi vigor. Porque ha entrado un mensajero y Almena cree que es un mensajero de los argivos. Pero no, es un mensajero que viene a traer buenas noticias. Ella cree que no. Flojo es mi vigor, pero es menester que conozcas solo un punto extranjero. No hay manera de que te lleves a estos jamás estando yo viva. De lo contrario, que no se me tenga ya por madre del famoso héroe si rozas con tus manos a estos. Combatirás sin gloria contra dos ancianos. Pero trae buenas noticias el servidor. Bueno, dice el servidor que ha venido Hilo, el hijo de Heracles, que trae refuerzos que son más y que parece que van a ganar entre los atenienses y los refuerzos que trae Hilo van a ganar a los argivos. Bueno, Yolao se empeña en que quiere ir a luchar, quiere ir a luchar y el heraldo le está diciendo no existe, amigo mío, la fuerza que antaño tenías. Y se empeña en que quiere luchar, que le vaya a coger una armadura de un templo y le trae la armadura y le dice que se la tiene que llevar el otro porque Yolao es tan viejo que no puede con ella pero Yolao pide a los dioses que le conviertan en joven y le convierten en joven y es él mismo Yolao quien al final atrapa a Euristeo. Vuelve, ha ocurrido la batalla, han ganado los atenienses y los de Hilo, los refuerzos y vuelve servidor y le dice a Almena señora traigo nuevas para ti, para ti, muy rápidas de escuchar. Hemos vencido a nuestros enemigos y se alzan trofeos con todas las armas de tus rivales. Y le cuenta que el gran héroe de la batalla ha sido Yolao. Dice, ¿qué sucede? ¿Acaso libró valiente pelea? Sí, de viejo volvió a ser joven. Y aquí el heraldo es cuando cuenta la muerte de Macaria. Cuenta que Hilo y Demofonte le han ofrecido a Euristeo como un combate singular para no mezclar a todo el ejército. Euristeo se ha negado y entonces como ha habido que entablar batalla ellos han intentado salvar a Macaria hasta el último momento pero como al final ha habido que entablar batalla pues han sacrificado a la pobre Macaria. Los adivinos, tras haber comprendido que no se efectuaba la reconciliación mediante combate singular, inmolaban a la víctima. No se retrasaban sino que al momento hicieron salir sangre propicia de la garganta humana, de la pobre niña. Macaria tendrá unos 15 o 16 años cuando está pasando esto. Siga el servidor. Señora, lo estás viendo, mas aún así se te explicará. Venimos aquí conduciendo a Euristeo. Pues es cosa dulcísima ver desdichado a un enemigo que era afortunado, dice Almena. Oh, ser abominable, has llegado, por fin te ha capturado la justicia y bien, ante todo, vuelve hacia ti tu cabeza y osa contemplar de frente a tus enemigos. Pues ahora estás vencido y ya no vences. Almena se revela como una mujer de carácter muy vengativo. La ciudad de Atenas ha decidido salvar a Euristeo, pero Almena no. Dice Almena que por mucho que la ciudad haya dicho que Euristeo tiene que vivir, ella le va a matar, va a ordenar que le maten. Dice Euristeo, mujer, sábete bien que no te lisonjearé ni mencionaré en punto a mi vida, a mi propia vida, nada de donde pudiera imputarse me cobardía alguna. Yo entablé esta contienda mal de mi grado, sabía que era primo hermano tuyo. Los dos, a ver, los padres de Almena y de Euristeo son hermanos entre sí y sus madres también son hermanas entre sí. Sabía que soy primo hermano tuyo y de la misma estirpe que tu hijo Heracles, pero tanto si me prestaba a ello como si no, Hera me hizo padecer esta afección. Dice que él se ha consagrado a Hera porque Hera es la enemiga tradicional de Heracles, pero que Hera le ha traicionado, no le ha dado poder. Las excusas que pone Euristeo son bastante difíciles de creer. Dice el corifeo, deseo darte Almena un breve consejo, absuelve a este hombre, pues lo pide la ciudad. Dice Almena que no, que le va a matar, pero que luego generosamente les dará el cadáver a quienes lo pidan, a sus amigos para que lo entierren y tal. Dice Euristeo. Bueno, Euristeo dice que él, que su cadáver protegerá a Atenas, pues los atenienses han decidido darles la vida, pero que será una maldición para los argivos, ya que en Argos a partir de ese momento van a volver a reinar los sucesores de Heracles y que cuando un argivo pase por esa zona, pues su cadáver le maldecirá y tal. Entonces Almena dice ¿Por qué tardáis pues en matar a este hombre tras escuchar estas palabras? Si es necesario lograr la salvación de la ciudad y de nuestra descendencia, llevaos los esclavos, después es menester que tras matarlo lo arrojéis a los perros, pues no confíes en quedar vivo y expulsarme otra vez del suelo patrio. Ya no les va a dar el cadáver, sino que lo arrojen a los perros y tal. Y esto es porque que se supone que en las guerras del Peloponeso cuando Argos, es decir Esparta, vaya por Atenas, pues se supone que tiene que perder debido a la maldición de Euristeo. Pero en la vida real no pasó así, como todos sabemos. Bueno y sin más, esto ha sido los Heráclidas de Eurípides y hasta la semana que viene.